Decirle a la ciudadanía del Cantón Puerto López que en China existe un proyecto que se llama Puente al Futuro y desde el 2014 han venido trabajando en algunos temas de proyecciones al futuro y hermanar distintos ciudades a China. Entonces de Latinoamérica van 100 jóvenes académicos, políticos y empresarios los más sobresalientes y para eso modéstia aparte decirle que su alcalde va en representación de Puerto López y del Ecuador hay ese evento muy importante, hasta de lo que yo conozco soy el único de estos territorios de Manaví y en representación como ya he dicho porque nosotros también tenemos una historia que contar, algo que decir al mundo y también poner nuestras miradas hacia los desafíos globales que nosotros tenemos como por ejemplo el tema del cambio climático, por ejemplo el tema del salir de la pobreza. Entonces estos países que son del primer mundo como China también tienen algunas prioridades y también quieren hacer esas alianzas al mundo porque también China necesita seguirse promocionando pero nosotros también. es importante porque siempre en estos eventos han ido los representantes de las ciudades más grandes del país y ahora no somos la ciudad más grande pero sí somos un cantón bastante comprometido y bastantes cosas que darle al mundo. Por eso vamos a ir a este viaje a China. Entonces yo solamente decirle a todos los del municipio, a nuestra compañera vicealcaldesa que queda a cargo de la dirección del municipio y decirle a todos los del cantón Puerto López que cuiden esta patria, que cuiden al cantón Puerto López, que Dios nos ha dejado un cantón bonito, pintoresco y que depende de nosotros que le cuidemos o no. Muchísimas gracias.